A partir del próximo ciclo escolar, jóvenes de tres estados y la Ciudad de México tendrán un lugar para estudiar una carrera. Estarán poniendo en un primer paso 15 mil lugares disponibles. El secretario de Educación Pública asegura que habrá diálogo con el Politécnico hasta que regresen a clases. Buenos signos vitales en la economía, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Nos acercan ya a casi dos millones de empleos generados en lo que va de esta administración. El Chapo Guzmán continúa en el penal de Ciudad Juárez. Michel Temer asume la presidencia interina de Brasil. Confianza a los valores que nos forman, al carácter de nuestra gente, a la vitalidad de nuestra democracia. Dilma Rousseff califica su destitución como un golpe de Estado y venganza de sus opositores. El respeto a las urnas. Lo que está en juego es el respeto a las urnas. Por falla del sistema, usuarios de AT&T sufren un cambio de horario. Hezbollah confirma la muerte de Haqq Mustafa, uno de sus principales líderes en Siria. Sin goles en el superclásico del fútbol mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de México al Día. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal, Pati? Es un placer saludarte. Ya viernes y mitad de mes. Es un placer saludar también a Griselda Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas, como cada mañana, logrando acceder a un mayor auditorio. Y, por supuesto, a todos ustedes quienes se encuentran en sus hogares, las condiciones del aire en el Valle Conurbado son de regular a buenas. En algunas delegaciones del centro de la Ciudad de México son regulares, en el resto son buenas. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Los senadores brasileños dieron el sí para que se realice un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Se necesitaba una mayoría simple de 41 votos para aprobarlo, pero la cuota se superó con un balance final de 55 votos a favor y 22 en contra. Con este histórico dictamen, la Cámara Alta respaldó el llamado impeachment propuesto por los diputados en Brasil en abril. La presidenta va a ser separada del cargo durante 180 días para así poder responder a la justicia por maquillar cuentas públicas entre el 2014 y el 2015. Se trata de un delito de responsabilidad. Señor presidente, la mera irresponsabilidad con el país, ya sea por incompetencia, negligencia o mala fe. No faltaron advertencias antes de llegar a esta crisis sin precedentes. La decisión del Senado es otro paso más. ¿Qué sigue a partir de ahora? Bueno, pues Dilma Rousseff prepara su defensa para este juicio de responsabilidad que durará 180 días. El Senado volverá a votar en un periodo máximo de seis meses y si decide destituirla de manera definitiva, Rousseff no podrá ocupar ningún cargo en ocho años y será Temer quien complete el mandato hasta el 1 de enero de 2019. Y así reaccionó Rousseff. La primera presidenta de Brasil calificó la decisión del Senado como un golpe de Estado, una venganza de sus opositores. Advirtió también sobre la fragilidad a la que se va a enfrentar el nuevo gobierno. Yo fui electa presidenta por 54 millones de ciudadanos brasileños. Lo que está en juego en este proceso de impeachment no es mi mandato, es el respeto a las urnas. Lo que está en juego es el futuro del país. Al conocer la decisión del Senado, yo quiero aclarar los hechos y denunciar los riesgos de un impeachment fraudulento, un verdadero golpe de Estado. Al término de este mensaje, Rousseff fue aplaudida y también ovacionada por sus seguidores. Horas después, Michel Temer juró al cargo como presidente interino y presentó a su nuevo gabinete de 24 ministros. Desde el Palacio de Gobierno de Planalto pidió la confianza de los brasileños. Mi primer palabra al pueblo brasileño es la palabra confianza. Confianza a los valores que nos forman, al carácter de nuestra gente, a la vitalidad de nuestra democracia. Declarar mi absoluto respeto institucional a la señora Dilma Rousseff. Todos sabemos que es un momento difícil, delicado, ingrato que estamos todos pasando. Por eso esta tarde no hay momento para celebraciones, sino una profunda reflexión. En distintas ciudades de Brasil se realizaron manifestaciones en favor y también en contra de Rousseff. Así de polarizada está la sociedad. Fuera del Senado se instaló una valla metálica para separar a los manifestantes que apoyan a la presidenta y los que aprueban el juicio político. La policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes. En Sao Paulo los manifestantes bloquearon caminos, quemaron llantas y atacaron algunos comercios. Las protestas derivaron en violencia porque las fuerzas del orden intentaron frenar el avance. El Partido del Trabajo y asociaciones sindicales convocaron a una huelga nacional. ¿Qué fue lo que dijeron los líderes mundiales? El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que confía en que las autoridades honrarán los procesos democráticos brasileños con apego a las leyes y a la Constitución. E hizo un llamado al diálogo y a la calma en todos los sectores de la sociedad en la nación sudamericana. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama aseguró a través de su vocero, George Ernest, que tiene confianza en la solidez de las instituciones democráticas de Brasil para enfrentar la crisis política. En tanto, Venezuela manifestó su rechazo categórico a lo que consideró un golpe de Estado parlamentario en Brasil que pretende el derrocamiento de Dilma Rousseff, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería. Asimismo, el gobierno de Argentina manifestó su respaldo al proceso institucional que se está desarrollando y confió en que este desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña. Vamos hasta Brasil con nuestro compañero periodista Humberto Araujo, corresponsal de Notimex. Humberto, qué gusto saludarte para que nos digas cómo amaneció Brasil, Humberto. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, pues aquí después de una resaca de unidad política, de todo lo que sucedió ayer, con eventos históricos y por momentos también dramáticos, pues la expectativa es que hoy sepamos más de lo que ayer empecé a tener enfatizado en su discurso, que son reformas, ¿no? O sea, reformas para conseguir lo que llamé una democracia de la eficiencia y que pasa sin duda por sacar a Brasil de la recesión. Está previsto, aunque no es probable que sea, pero algunas fuentes de la presidencia han dedicado la posibilidad de que el ministro de Hacienda, no ministro de Hacienda, de Hacienda, que tiene leyes, se pueda pronunciar hoy para detallar cuáles van a hacer esas reformas, cuál va a hacer su plan de urgencia para sacar a Brasil de la recesión. Y principalmente esa es la situación hoy. Ayer vivimos unos acontecimientos, como decía, muy dramáticos por momentos. En apenas seis, siete horas salía una administración que estaba en un plan alto a hacer la presidencia en esos momentos y encima era totalmente de contraste, ¿no? Por las mañanas, caras largas, algunas personas llorando y un dramatismo muy alto y por la tarde, pues, desfile de parlamentarios y de gobernadores y un clima de alegría, ¿no? Casi como si se hubieran ganado unas elecciones. Pero hay que recordar que no se hubiera necesitar la presidencia justamente por la apertura del juicio político a Guimarães. Heriberto, supongo que la sociedad brasileña despertó con, pues, como con un dolor de cabeza después de todo lo que ha sucedido. Supongo también que estará casada después de este proceso. ¿Cómo crees que vaya a reaccionar la ciudadanía ante esta división, ante este largo proceso político, ante esta incertidumbre? Sí, la verdad que ya son semanas en que los medios de comunicación siguen constantemente, casi como tema único, aquí en Brasil, la cuestión del impeachment. Y es cierto que con algunas de las personas, las que se hablaba ayer, las personas de la calle y esta mañana, se sabían que estaban un poco cansados ya de esta cuestión, que era ya que difícil de que Guimarães iba a salir a nuestra forma temporal. Yo creo que el nuevo gobierno vendrá, lo que llaman aquí, un periodo de gracia, y eso es para tener un lapso de tiempo que todavía es indeterminado, porque sabemos por las impuestas que se interna que tiene una popularidad muy baja, casi tan baja como la de Jim Marocos. Así es. Tendrá un periodo de gracia, un periodo de tiempo para ver cuáles son las medidas que se mantienen y tienen este efecto. Claro, y ahí todo esto en el contexto de los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, Heriberto Arauja, te mandamos un fuerte abrazo hasta Brasil y gracias por haber estado con nosotros todo este proceso y en los que vienen. Gracias. Vamos a un corte. Esto es México al Día. La Comisión Nacional de Seguridad desmintió que Joaquín El Chapo Guzmán haya sido extraditado. El capo continúa en el Centro Federal de Readaptación Social 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Precisó que como parte de una política penitenciaria, este jueves hubo traslado de reos del Ceferezo, pero que ninguno tiene que ver con Joaquín Loera. Esta aclaración fue hecha por la Comisión luego de los rumores de que el traslado era para extraditar a Joaquín Loera a los Estados Unidos. Enrique Capitain, uno de los llamados porquis de Veracruz, ya está en la cárcel. Fue internado en el Centro de Readaptación Social, conocido como el Penalito, por la presunta violación de la joven Dafne Fernández. Ahí se reservó su derecho a declarar. En las próximas horas se va a definir su situación jurídica. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que la captura de Capitain es una muestra, dice él, de que no hay impunidad en Veracruz y que se continúa con la investigación. Mientras tanto, el abogado de Dafne Hernández informó que dos más de los implicados en este caso, Jorge Cotaita y Diego Cruz, tramitaron un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión. El exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, llegó este jueves al Cerezo de Mil Cumbres, esto en Morelia, proveniente del penal del altiplano en el Estado de México. Así lo solicitó a la defensa del exmandatario estatal para que enfrente en esa entidad el proceso que se le sigue por delincuencia organizada. Recordemos que a Jesús Reina se le vincula conservando Gómez, alias La Tuta, el líder de los Caballeros Templarios. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de Timoteo Gallardo Santiago o Vicente Francisco Ábalos Gutiérrez, presunto líder de los Zetas en Coahuila, la detención de quien también se hace llamar Martín, Javier Espinoza Martínez, con los alias de El Abuelo o La Tuna, la realizó al Centro de Operación Estratégica de la Agencia Estatal de Investigaciones. Al cabecilla criminal, este hombre tiene 39 años y es originario de Veracruz. El secretario de la Defensa anunció la construcción de un nuevo cuartel para reforzar la seguridad en tres estados del norte del país. Con una inversión conjunta de 500 millones de pesos, el gobierno federal fortalecerá la seguridad en los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango. En las instalaciones de la onceava región naval en Torreón, Coahuila, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Sin Fuegos Cepeda, firmó un convenio de colaboración con los gobernadores de estas tres entidades, que permitirá la construcción de un nuevo cuartel de la Policía Militar en el municipio de San Pedro de las Colonias, también en Coahuila, pero que permitirá ampliar la vigilancia en toda la región. Así lo explicó el general de división Uribe Toledo, comandante de la onceava región militar, en representación del alto mando. Al concluir las obras de infraestructura por parte de nuestros ingenieros militares, arriben al municipio de San Pedro de las Colonias, más de tres mil policías militares, con el fin de fortalecer los niveles de seguridad alcanzados en esta región del país, que incluyen a la comarca lagunera. El terreno donado por la entidad coahuilense es de 300 hectáreas. Se contará con un mayor número de tropas en la zona para realizar otras acciones como la aplicación del plan DN3E en auxilio de la población civil cuando sea necesario. Durante la firma, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, afirmó que el compromiso del gobierno federal de lograr un México en paz está dando importantes resultados en su entidad. Desde la llegada del señor presidente de la república ha venido disminuyendo la violencia. Más de mil doscientos homicidios en el 2014. En el 2015, trescientos cuarenta. Y medidos los primeros años, los primeros meses del año anterior y de este, hoy tenemos setenta homicidios menos. El nuevo cuartel militar estará listo en marzo de 2017. Para México al Día, Antonio López. La procuradora general de la república, Arely Gómez, afirmó que la situación actual en México y las demandas de la sociedad en materia de procuración de justicia impulsan, dice ella, a todos los servidores públicos a seguir preparándose, capacitarse y también a superarse. Esto lo dijo al entregar nombramientos de ascenso para setenta y dos agentes del Ministerio Público de la Federación y ciento cincuenta y cinco agentes de la Policía Federal Ministerial. Nuestro compromiso será disponer de todos los recursos y esfuerzos para garantizar procesos justos, investigaciones donde se privilegien métodos científicos y un trato digno basado en el respeto a los derechos humanos y sobre todo combatir sin tregua la impunidad y la corrupción. La Procuradora junto con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reunieron este jueves con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Luis María Aguilar Morales. En el encuentro que se realizó a puerta cerrada en la sede del máximo tribunal del país, se analizaron los avances en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que entrará en vigor en todo el país el próximo 18 de junio. Miguel Ángel Osorio Chong, presentó el formato único de actas de nacimiento con el cual se garantiza el derecho a la identidad de los mexicanos en todo el mundo. El registro civil debe servir para fortalecer la inclusión social y la justicia cotidiana. Entendido que quien carece de documentos oficiales para identificarse resulta muchas veces limitado en el goce de sus derechos. Esto es particularmente claro en el caso de algunas minorías o grupos históricamente marginados. Dijo que ya se realiza una transformación del registro civil para modernizar su infraestructura y eliminar barreras pero sobre todo facilitar los procesos. Con este objetivo comenzamos en enero del año pasado por interconectar los registros civiles entre sí y con las representaciones consulares. En menos de año y medio son más de dos millones de actas las que ya se han entregado a personas fuera de su entidad de origen. Raúl Guajardo titular del registro civil de Nuevo León informó que en los próximos meses las tiendas de autoservicio de Oxxo de todo el país escuche usted podrán expedir actas de nacimiento matrimonio y defunción. No hay pretexto. Vamos a una pausa esto es México al día. ¡Gracias! En el hospital 20 de noviembre del Issste el presidente de la república celebró el día internacional de la enfermería 2016 ahí dijo que el crecimiento de la economía la generación de empleos el consumo y una baja inflación son signos vitales positivos de cómo está avanzando nuestro país. Estos son signos vitales de cómo va nuestra economía de cómo estamos avanzando de cómo el país se está moviendo que ese es el lema de este gobierno estamos transformando a México para moverlo para moverlo hacia adelante de forma positiva. También informó que en abril se crearon 82 mil 562 nuevos puestos de trabajo formales es decir más de 15 mil 500 que en abril de 2015. Estos son datos que nos acercan ya a casi dos millones de empleos generados en lo que va de esta administración nunca antes se había generado tanto empleo en tres años y medio como los que se han generado hasta ahora. también el presidente felicitó y reconoció a los más de 300 mil enfermeras y enfermeros del país entregó reconocimientos y encendió la lámpara del conocimiento símbolo del compromiso de este sector. Fueron entregadas las instalaciones de la vocacional 10 Carlos Vallejo con lo que ya son nueve los planteles del Poli que están en clases ante esto el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño dijo que se suma a los llamados de las autoridades del Politécnico a levantar el paro y no perder insiste el semestre los jóvenes que no han cumplido con el acuerdo que ellos mismos firmaron de levantar el paro lo hagan a la brevedad antes de que sea demasiado tarde y se tenga que perder el semestre y lo podamos salvar. Reiteró su disposición a un encuentro con la comunidad Politécnica siempre y cuando dijo el instituto esté elaborando. Me lo tengo abierto y no solo abierto sino muy interesado a que cuando todas las escuelas levanten el paro podamos tener un diálogo con una representación amplia de toda la comunidad Politécnica es decir con una representación amplia de sus estudiantes una representación amplia de sus académicos de sus trabajadores y por supuesto de sus autoridades y si eso está en el interés de la comunidad Politécnica por supuesto que a un planteamiento de este tipo con mucho gusto asistiré e iré en el momento en que todas las escuelas hayan regresado a la normalidad. Los paristas ya anunciaron una marcha a los pinos para el lunes solicitarán una audiencia con el presidente Peña. En el marco de la reforma educativa el secretario Aurelio Nuño presentó un programa para que ningún joven se quede sin educación superior. Un lugar para ti es un plan de acción para que todos los egresados de nivel medio superior puedan seguir sus estudios a nivel profesional ya sea en instituciones públicas o bien con apoyo económico para que puedan hacerlo en una escuela privada. Los jóvenes podrán encontrar esta oferta educativa en la Ciudad de México Hidalgo, Estado de México y Morelos en universidades públicas y privadas. Un conjunto de universidades privadas que se encuentran en estas cuatro entidades federativas estarán poniendo en un primer paso 15 mil lugares disponibles para jóvenes que no hayan encontrado un lugar en la educación pública y que su segunda opción haya sido una institución de educación privada y tendrán esos 15 mil lugares con una tarifa preferencial. Es decir, con un pago únicamente de 1.250 pesos a su colegiatura. Esta estrategia ofrece 463.459 lugares en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos para aproximadamente 341.473 alumnos que concluirán el nivel medio superior. Los estudiantes contarán con un apoyo mensual de mil pesos para trasladarse de un estado a otro si es necesario. La SEP puso a disposición la página de Internet unlugarparati.mx donde encontrará información sobre las carreras, planteles y tipo de institución. También, a partir del 1 de junio se instalarán módulos en las cuatro entidades en los que se proporcionará información sobre todas las carreras, las opciones, estado por estado y test de orientación vocacional. con información de Jacqueline López Árate, México al Día. Miguel Ángel Manzal, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, garantizó el apoyo a este programa Un Lugar Para Ti y contribuir a que jóvenes del área metropolitana no tengan pretextos para continuar sus estudios universitarios. Esto lo dijo luego de firmar un convenio de colaboración con la ONU, con la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Habrá que trabajar todos y todas como se está haciendo ahora y como se está participando. Sí se podrá, sí, yo creo que sí, va a ser un impulso muy importante. 500 mil espacios garantizados para jóvenes, para la juventud en el proceso educativo superior. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, presentó el programa Denuncia Escolar, donde participan 100 guardianes escolares que supervisarán que los estudiantes de prepa y universidad no dejen de asistir a clases por estar bebiendo en bares y billares. Que sepan, padres de familia, que vamos a combatir a los centros cheleros que le llaman, a los bares irregulares que están cerca de las escuelas. Vamos a evitar que este tipo de lugares estén distrayendo a nuestros hijos, sobre todo los que van en prepa, los que van en universidad. Interesante propuesta. Dijo que el propósito del programa es garantizar entornos más seguros y limpios, por lo que invitó a profesores, padres de familia, alumnos y personal de salud a participar y denunciar a las autoridades este tipo de establecimientos. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, presentó el plan de desarrollo institucional que determina las acciones estratégicas a seguir durante el periodo 2015-2019. destaca la mejora continua de la formación universitaria y se establece como prioridad enriquecerla, fortalecerla, pero también acrecentar su calidad, además de atender los campos emergentes del saber y las metodologías innovadoras de acceso al conocimiento. que le hemos informado, aquí le digo. Michel Temer asume la presidencia interina de Brasil. Confianza a los valores que nos forman, al carácter de nuestra gente, a la vitalidad de nuestra democracia. Dilma Rousseff califica la decisión como una venganza de sus opositores. El exgobernador de Michoacán Jesús Reina llega al penal Mil Cumbres en Morelia. Detienen a Timoteo Gallardo Santiago, presunto líder de los Zetas en Coahuila. El Papa Francisco propone que las mujeres oficien como diaconisas. El pitcher de los Dodgers Clayton Kershaw blanquea a sus rivales por segunda vez en este mes. Carlos Sada tomó posesión como embajador de México en los Estados Unidos. Como primera actividad, lo primero que hizo fue reunirse con el personal de la embajada y les pidió trabajar todos los días en defensa de los intereses de México y sobre todo de sus ciudadanos. Y de sumarnos a esta gran causa que es luchar por los intereses de nuestro país, luchar por los intereses y la protección de nuestra comunidad. Somos 35 millones de mexicanos y mexicanos. Yo creo que tenemos suficiente material para irnos activando. Y el más tema de las relaciones milaterales, lamentablemente pues este es un caso que ha venido indignando a toda la sociedad mexicana desde el 2012. Se trata de José Antonio Rodríguez, un menor mexicano que perdió la vida por disparos de un agente estadounidense que patrullaba la frontera. El gobierno mexicano manifestó ante una corte federal de San Francisco allá en los Estados Unidos su apoyo al derecho de la madre a exigir una indemnización por la muerte de su hijo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó al gobierno de Egipto su insatisfacción por la falta de respuesta oficial respecto a la investigación exhaustiva y a fondo que pidió por el hecho en el que murieron ocho mexicanos y seis resultaron heridos en septiembre del año pasado. A través de un comunicado destacó que no se ha cumplido con la reparación integral del daño conforme a estándares internacionales, incluyendo la indemnización pero también la sanción a los responsables. Aclaró que las recientes negociaciones con una de las familias afectadas se realizaron sin conocimiento ni presencia de personal de la Cancillería Mexicana. En otros asuntos de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos 25 millones de dólares serán otorgados en préstamos y becas a migrantes indocumentados. Diez institutos de California entre ellos la prestigiosa Universidad de Berkeley participan en esta iniciativa creada en 2013 con el fin de apoyar a los jóvenes que se ven excluidos o forzados a pagar matrículas más caras en el sistema universitario por su condición migratoria. Inicia la Gran Bretaña la cumbre anticorrupción. El gobierno de México se comprometió a reforzar sus políticas para combatir prácticas de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Esto durante su participación en la cumbre anticorrupción convocada por el gobierno británico en la que participaron otros 40 países y organismos como Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, quien representó a México en la cumbre de Londres, aseguró que nuestro país aborda este tema con reformas, debate y participación ciudadana. México dijo está proponiendo que se construya un centro anticorrupción para abordar el tema de manera integral, es decir, con incentivos y elementos institucionales sancionadores. Las naciones que participaron en la cumbre se comprometieron a crear asociaciones entre los gobiernos y organismos reguladores para detectar y prevenir el flujo de fondos ilícitos en el sector financiero. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano John Kerry advirtió que la corrupción destruye estados. Suprayó que no debe haber ningún puerto seguro para este mal y que es necesario que la comunidad internacional se una en la lucha. La convocatoria a la cumbre se da después de la polémica generada en todo el mundo por los llamados Panama Papers que desvelaron las abultadas inversiones que se hicieron en paraísos fiscales. El propio primer ministro británico David Cameron se vio salpicado por el escándalo de Panamá cuando se descubrió que había tenido acciones en un fondo de inversiones creado en las Bahamas por su padre, hoy fallecido. El grupo no gubernamental Oxfam publicó el lunes una carta de 300 economistas entre ellos la actual Nobel de Economía Nora Lustig y el que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional Oliver Blanchard pidiendo acabar con los paraísos fiscales. Para México al Día Gustavo Gamboa la corrupción un mal interminable en toda la sociedad mundial. En otros temas en medio de fuertes protestas en Venezuela por la crisis política y financiera el presidente Nicolás Maduro anunció la extensión del decreto de emergencia económica hasta finales de 2016. Se trata de la tercera vez que el mandatario amplía el plazo de esta medida que entró en vigor el 14 de enero y que le permite asignar recursos extraordinarios y gobernar en estado de excepción. El Papa Francisco anunció la posibilidad de que las mujeres oficien como diaconisas así es el término. Esta jerarquía les va a permitir a las mujeres presidir bodas bautizos y funerales. El Papa recibió la petición de 900 mujeres y aseguró que va a pedir al Vaticano estudiar la liturgia y también revisar cómo pone en marcha esto. Desde el inicio de su pontificado Jorge Bergoglio es considerado como un Papa revolucionario que ha impulsado cambios en la iglesia católica que cada día pierde más adeptos. El movimiento de resistencia libanés en información reciente Hezbollah confirmó la muerte de uno de sus principales líderes Haq Mustafa de 55 años quien falleció durante una explosión ocurrida cerca del aeropuerto de Damasco la capital de Siria. Hezbollah investiga la naturaleza de la explosión sus causas y si fue resultado de un ataque aéreo de misil o de artillería. La agrupación libanesa que lucha junto al ejército sirio contra los grupos terroristas destacó el papel de Haq Mustafa quien pues ha estado en sus causas y recordó que estuvo implicado en muchas de las operaciones de la resistencia islámica desde 1982. Las breves de este país El Instituto Nacional Electoral publicó en su página web el sistema denominado Candidatas y Candidatos Conócelos el cual concentra información curricular de quienes aspiran a ser electos como diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que participarán en la jornada electoral del 5 de junio mismo que se alimenta con información que estos proporcionaron al INE durante su registro y la que se capture voluntariamente. Este sistema está disponible desde el 9 de mayo de 2016 y tiene como finalidad que los electores conozcan la trayectoria política de los candidatos. El buque de escuela Cuauhtémoc arribó este jueves al puerto de Halifax en la provincia de Nueva Escocia Canadá. El capitán Pedro Mata Cervantes y sus 252 tripulantes fueron recibidos por el embajador de México en Canadá Agustín García López y funcionarios canadienses. Desde el pasado 12 de marzo el Caballero de los Mares realizó un viaje de instrucción que lleva por nombre Ibero Atlántico 2016 y tiene como objetivo entrenar a elementos de la Secretaría de Marina y estrechar lazos de amistad de México con los 14 países que visitará. La Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México realizó un operativo para regular el transporte público en el Valle de México. Inspeccionó 300 unidades de las cuales 40 fueron sancionadas por incumplir con el reglamento de tránsito y 57 fueron remitidas al corralón. Ayer la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México fue de mala a regular el sistema de monitoreo atmosférico reportó a las 15 horas un nivel máximo de 122 y mecas en Tlalpan ya consideradas como mala las condiciones del aire. En la estación de monitoreo Cuauhtémoc alcanzó los 117 puntos también malas el viento y las lluvias afortunadamente que se registraron durante la tarde noche ayudaron a la dispersión de contaminantes y como ya le dijimos hoy viernes amanecimos de regular a buenas. Rafael Paquiano Secretario del Medio Ambiente advirtió que a partir del 1 de julio tendrán que verificar los vehículos de transporte público de servicios y también con placas federales. Esto lo dijo luego de encabezar el anuncio del Foro Internacional de Alternativas Verdes que se realizará en Morelos del 22 al 24 de septiembre. Actualmente en el esquema de contingencia que estamos viendo en la Ciudad de México está exento para poderle dar una opción de movilidad a aquellas personas cuyos automóviles no están circulando pero que una vez terminado este periodo de contingencia y una vez en vigor la nueva normatividad de verificación vehicular el transporte público deberá de ser verificado y aquellos que no obtengan esta verificación no podrán circular de manera diaria. Esto que está pasando en la Ciudad de México no es exclusivo de nuestro país. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre la calidad del aire en 3 mil de las principales ciudades del mundo. De acuerdo con el reporte la situación es alarmante pues 98% de las ciudades con más de 100 mil habitantes no cumple con las normas internacionales de calidad del aire. 8 de cada 10 personas que viven en zonas urbanas respiran aire con niveles de contaminación superior a los límites recomendados. El reporte señala que la situación se agrava en países de ingresos medios y bajos como es el caso de nuestro país. Pedro Joaquín Codwell Secretario de Energía anunció que está en proceso un fondo de 100 millones de dólares del Banco Mundial para invertirlos en proyectos de sustentabilidad energética. Al participar en el anuncio de este Foro Internacional de Alternativas Verdes dijo que la Secretaría de Energía podría invertir 300 millones de pesos adicionales precisamente para ese fin. Los rubros donde se van a enfocar los recursos en materia de eficiencia energética es en modernizar las lámparas de alumbrado público el otro es sustituir los sistemas de bombeo por tecnologías más avanzadas con estos recursos el país podrían dejarse de utilizar más de 3 mil gigawatts hora por año y se evitarían emisiones de contaminantes de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono cada año la profeco y empresas de telecomunicaciones firmaron dos convenios para evitar abusos y proteger a los usuarios en telefonía celular televisión de paga e internet además de la puesta en marcha del portal concilianet para que el usuario presente su queja en línea y esta sea de manera más rápida el procurador federal del consumidor Ernesto Némer informó que a la fecha 98% de las quejas se han resuelto satisfactoriamente y se han reembolsado 898 mil pesos a los usuarios los principales motivos son cobros por servicios no solicitados incumplimiento de promociones negativa a cumplir garantías dar reembolso o cancelación de contratos Telcel Nextel Movistar Usacel y AT&T son las empresas con mayor número de quejas nuestro eje nuestro protector es el derecho del consumidor esperamos que estos instrumentos nos ayuden a disminuir reclamaciones sobre cobros indebidos o la mala calidad de los servicios serán útiles para encauzar las inconformidades por quejas contra deficiencias en la telefonía móvil los servicios de televisión de paga o internet tener información para los consumidores tener buenas herramientas es una forma para que en este y en todos los mercados los consumidores puedan hacer un gasto más inteligente y mucho más provechoso al reunirse con emprendedores en el Startup México el primer campus de emprendimiento e innovación de nuestro país el secretario de economía el de Fonso Guajardo dijo que pues la dependencia a su cargo a través del Instituto Nacional del Emprendedor va a continuar impulsando ideas de éxito de los emprendedores para que puedan generar nuevos negocios El proyecto el proyecto que el presidente nos mandató de crear la red nacional en emprendedor ha generado este tipo de ecosistema donde con un pequeño apoyo federal este tipo de organizaciones que fomentan el emprendedurismo reúnen a todos los actores del sistema a los que son los mentores a los que tienen el capital para financiar proyectos realmente es muy entusiasta En la sección México Sano le diremos cómo tratar las enfermedades respiratorias Buenos días el asma es una enfermedad inflamatoria crónica ¿Qué quiere decir esto? que el pulmón se encuentra afectado y como se va a manifestar es normalmente con tos sibilancias como silbidos al respirar dificultad para respirar tos sobre todo en los niños y bueno esta es una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo entero en nuestro país varía mucho la cantidad de personas que se ven afectadas hacia las costas podemos tener hasta el 30% de la población afectada pero en zonas como la Ciudad de México del 5 al 7% de la población y bueno es una enfermedad que cuando se manifiesta se va a manifestar como crisis o exacerbaciones donde las personas van a tener imposibilidad para poder sacar el aire y por ende pues tampoco lo pueden meter y se va a manifestar pues como esta dificultad para respirar normalmente los asmáticos el tratamiento es con medicamentos que se llaman de rescate son broncodilatadores substancias que relajan al músculo de las vías aéreas y de esta manera pueden volver a respirar de una manera adecuada también se dan tratamientos preventivos para evitar las crisis con desinflamatorios que normalmente son inhalados y algunas otras substancias que hacen que el pulmón no esté tan inflamado y por ende no tenga tantos accesos o crisis es importante también mencionar que el asma está generada sobre todo por agresores muchos agresores que pueden venir del medio externo como alergenos polvos pólenes el pelo de los animales entonces es importante para los pacientes asmáticos mantener ambientes lo más limpios posibles para evitar que estén cayendo en crisis y por supuesto que vayan al médico que tengan la atención médica adecuada y que lleven a cabo todos sus tratamientos nosotros nos vamos al resumen estamos en México al día y en un momento regresamos con más información inician los 180 días de juicio político contra Dilma Rousseff mientras ella acusa venganza el presidente interino pide confianza a la población las calles se inundan de protestas la comisión nacional de seguridad desmiente que Joaquín el Chapo Guzmán haya sido extraditado estudiantes entregan la vocacional 10 el secretario Aurelio Nuño reitera que sólo habrá diálogo si todas están en clases anuncian un lugar para ti que garantiza educación superior para todos los egresados del nivel medio superior el presidente Nicolás Maduro anuncia la extensión del decreto de emergencia económica hasta finales de 2016 para asignar recursos extraordinarios y gobernar en estado de excepción y en los deportes Santos y Pachuca igualan 1-1 en la ida de los cuartos de final del clausura 2016 y que es lo que está sucediendo en ese universo paralelo al nuestro que son las redes bueno pues Ana Cristina Olvera nos tiene los detalles muy buenos días muy buenos días Omar que gusto me da como siempre saludarlos esta mañana y pues este universo que ya no es tan paralelo que lo vivimos día a día y pues está relacionado con todo lo que hacemos y pues comenzamos hoy con una información de un tema que ha causado mucha controversia y que una vez más nos hace pues dudar de las redes sociales lugares donde pues depositamos muchísima confianza actualmente y es que de acuerdo con el blog sobre tecnología guismondo un ex trabajador de facebook asegura que dentro de dicha empresa le restan importancia a las noticias de interés para los conservadores por ejemplo o algunas otras noticias y aunque facebook rechazó esta acusación que ha estado circulando por varios días ya la comisión de comercio del senado de eeuu ya solicitó a Mark Zuckerberg brindar respuestas ante el asunto sin embargo se sumó un punto más en contra de facebook ayer debido a que el periódico el diario The Guardian publicó un documento filtrado el cual demuestra que la red social más importante no usa realmente un algoritmo para definir lo que vemos en nuestras noticias las tendencias del momento y quien toma las decisiones de lo que se enteran los usuarios son directamente los editores de facebook quienes escogen precisamente que es lo que quieren colocar dentro del interés del público esto por supuesto pues causa muchísima controversia y molestia entre muchos usuarios sobre todo por ejemplo en algunos casos como el caso de la campaña de Black Lives Matter donde no apareció mucho en facebook y si apareció en twitter esto es lo que ha causado tal pues frustración y controversia entre los usuarios de la red y bueno no cabe duda que una gran parte de la población dependemos mucho de los gadgets y la tecnología en general el día de ayer usuarios de teléfonos móviles de AT&T supieron de lo que estoy hablando en carne propia porque el horario de los celulares se vio afectado debido a un cambio de parámetro en el horario de los equipos el problema lo restauró la empresa alrededor de las 8 5 de la mañana sin embargo ya era demasiado tarde para algunos clientes de AT&T que llegaron pues no llegaron a tiempo a sus labores por la falla que evidentemente afectó las alarmas de despertador de muchísimos ya que todos nos despertamos con el teléfono esta situación fue reportada por los afectados en Twitter que fue la plataforma donde más se quejaron hasta volverlo trending topic nacional y bueno para restablecer el horario de su celular la empresa difundió que era necesario activar y desactivar el modo avión dijeron que pues se disculparon por esta molestia pero muchos incluso pidieron que se hiciera un comunicado para que los jefes no sancionaran a todas las personas que llegaron tarde ayer a su trabajo y bueno esta semana le informé que hay diversas maneras en que la tecnología está llegando a nuestras vidas ya sea para bien social informativo de entretenimiento como el dron que por primera vez pues bueno los drones que están haciendo muchísimas cosas diferentes ya hemos visto el drone café etcétera pero también va a llegar la tecnología hasta el entretenimiento y es que Homero Simpson será el primer personaje animado que interactúe con la teleaudiencia mediante twitter se trata de un capítulo inédito en el que Homero será el único participante y estará comentando las noticias del día e interactuando con sus seguidores a nivel mundial las preguntas ya fueron enviadas con el hashtag Homero live y para realizar esta transmisión especial el actor que dará voz a Homero en Estados Unidos estará en una estudio y al hablar los movimientos de su cuerpo pues se van a traducir en una animación utilizando la última tecnología así que bueno ya podemos interactuar en twitter hasta con las caricaturas esta es la información que tengan excelente fin de semana al día con la moda gracias Ana Cris al día con la moda y Jimena Cardona buenos días bienvenidos al día con la moda soy Jimena Cardona y el día de hoy me encuentro en la Universidad del Claustro de Sor Juana admirando la colección Luis Márquez Romay una muestra llena de sabor mexicano acompáñenme a conocerla entre los trajes que podrán apreciarse en esta muestra están los de tehuana chapaneca huipiles yucatecos charros y chinas poblanas así como otros de varios estados de la república las piezas expuestas representan el extraordinario trabajo manual y la riqueza de nuestros diseños textiles elaborados por nuestros artesanos podremos admirar cuatro trajes chapanecos que hacen referencia a tres diferentes etapas de la mujer soltera casada y viuda las faldas de estos trajes son cinco amplias y ostentan holanes de tul bordados a mano a la manera de las mantillas españolas se muestra también un mantón utilizado en la danza de la culebra en el carnaval de Tlaxcala que lleva a la virgen de Guadalupe impresa sobre vinil y rosas bordadas con lentejuela en la parte de la espalda también hay una sala que está dedicada a las chinas poblanas y a los charros en donde se muestra un traje de chinaco que es el predecesor del traje de charro sombreros bordados y trajes con chaquetillas de charro bordados con hilos de plata y lentejuelas un par de zarapes tejidos en telar de pedales y unas blusas de china poblana elaboradas con chaquira que denotan un exhaustivo trabajo manual el horario de visita de la colección de indumentaria mexicana es de lunes a viernes de 10 a 5 hasta el 5 de agosto en la universidad del claustro de Sor Juana espero que hayan disfrutado de esta colección de indumentaria mexicana esto fue al día con la moda yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana gracias Jimena por tan interesantes propuestas de la moda muchísimas gracias el filósofo español Fernando Sabater estuvo aquí en México presentó su libro Aquí viven leones viaja en las guaridas de los grandes escritores escrito en colaboración con quien fue su pareja de vida a lo largo de 35 años Sara Torres fallecida lamentablemente hace unos meses Aquí viven leones es un recorrido por la obra de los lugares más emblemáticos de escritores fundamentales de todo el mundo como Shakespeare Edgar Allan Poe Gustave Fallauer y el mexicano Alfonso Reyes la presentación de la obra en la biblioteca de México José Vasconcelos en la Ciudadela contó con la participación de los escritores Juan Villoro y Elena Ponentowska se trata de un libro entrañable porque Sabater lo hizo con su mujer Sara Torres lo malo lo muy malo es que Sara ya no está solo nos queda su sonrisa y su valentía Yo acabé el libro como pude y realmente también como un homenaje a ella y el libro así se ha convertido en una múltiple declaración de amor una declaración de amor a la literatura a los libros a esos libros que nos acompañan y que se convierten en pequeños paraísos portátiles para cada uno de nosotros Fundamental esta obra vamos a un corte esto es México al día Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos ahora a nuestro resumen. El presidente interino Michel Temer rinde protesta y presenta a su gabinete. Mi primer palabra al pueblo brasileño es la palabra confianza. México. México pide a Estados Unidos que indemnice a la madre de un menor asesinado por la patrulla fronteriza. México avanza, reitera el presidente Enrique Peña Nieto. Nunca antes se había generado tanto empleo en tres años y medio como los que se han generado hasta ahora. Gracias. Y en los deportes, América y Chivas empatan a cero y dejan todo para la vuelta. Gracias por acompañarnos. Que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, Dani, gracias. Ana Cris, Griselda Llebra, muchas gracias también. Omar, gracias por sobre todas las cosas a usted por habernos acompañado. Pásela bien. Nos vemos el lunes. Esto es México. Aquí. Chau. Chau.